Bienvenido, bienvenido, como totemita, ¿sí? Muchísimas gracias. Bueno, este es el espacio donde circulan todas estas discusiones culturales que compartimos, que hace que nos encontremos y que festejemos hoy. Bueno, ahora vamos a comenzar a compartir justamente los proyectos en los que hemos logrado la biblioteca. Seguimos con el honor de presentar a nuestro querido Tomás Cohen, informático, la co-secretaría informática. Hola Tomás, te invito a sentarte. Bueno, él nos va a aportar la experiencia de la implementación del sistema COVA, de todas las novedades que tenés seguramente, de todo el trabajo. Sí, de todo el trabajo que... Bueno, y por eso Tomás trabaja muchísimo, nos aguanta a todos los bibliotecarios de la UNC, esa es la palabra que necesitas, no aguanta a todos los bibliotecarios. No se apagian, no se apagian. Así que bueno, todo eso, el hipólogo, lo que quieran utilizar para... Para poder compartir esto. Mi nombre es Tomás Cohen, ahora sí que me presento un poquito para que no van a quedar en el mundo, porque voy a hacer lo que voy a decir. Yo empecé mi vida profesional, así normal, ya en 2003, que me conocí de la filosofía como un bastante, después de un largo tiempo, me fui. Mi amigo me dice que tengo síndrome de estafórum, porque siempre sigo ligado a esta facultad y a esta biblioteca, y bueno, parece que tiene para rato. Yo me ocupo día a día de lo que es el sistema de gestión de biblioteca, y en mi canal y caminando, y eso parece que da mañana, ¿no sabes? Estaría pensando que no me gustaría comentar o decir. Y lo que sí me ocurre es que uno tiene un poco a veces la posibilidad de decirle a gente, a gente que uno rodea, la gratitud que uno tiene con la institución, con la oportunidad de que se da. Y... Y...